LIDAR Aerotransportado es una tecnología basada en láser que obtiene mediciones ultra precisas y que permite la construcción de mapas tridimensionales de zonas amplias con gran resolución. El Centro de Óptica y Fotónica de la Universidad de Concepción desarrolló un proyecto con este sistema, el que se puede aplicar en catástrofes específicamente en el ordenamiento del borde costero. Con esta propuesta llegaron hasta la Intendencia como una ayuda clave para la reconstrucción. Se trabaja con el servicio aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile que recientemente adquirió esta tecnología LIDAR Aerotransportado y que permite resoluciones espectaculares, permite observar objetos con un tamaño de 60 por 60 centímetros y con una resolución en altura con una precisión de 5 a 10 centímetros. Esta idea de poder escanear parte importante del territorio y analizar con precisión, por ejemplo, las zonas inundables llamó la atención de la Oficina Regional de Emergencia. Y es que esta tecnología de punta puede ser fundamental para la reconstrucción de este sector. Sin duda nos va a demostrar cuáles son las variaciones en nuestra geografía, en base a tecnología 3D de punta con la cual se cuenta, y el procesamiento de datos, lo cual nos va a permitir, sin duda, primero que nada, a la gente que está trabajando en el proyecto de reconstrucción del borde costero, tomar las decisiones más acertadas aún dentro del trabajo que están desarrollando. Pero esta iniciativa, esperan, se enmarque en el Centro Integral de Manejo de Emergencias de la región del Bío Bío, en el que está trabajando la Universidad de Concepción, donde ya están finalizando un proyecto para postular los fondos y comenzar a estructurarlo. Parte el estudio del centro. Yo creo que ese estudio va a durar 5 o 6 meses, y después viene toda la parte de planificación del estudio de arquitecturas de detalle, de ingeniería de detalle, etc. Por lo tanto, yo espero que en un año y medio más, dos años más, estemos partiendo ya con la construcción, ojalá, del centro. Este puede ser el comienzo de un importante avance para el ordenamiento de la costa de nuestra región, que fue duramente azotada tras el terremoto y tsunami de 2010. Gracias.